Me cago en el rey de España y en su bandera, y en todos sus estados, como él, no nos pueden parar ya, si Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Recordes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Recordes en educación y en sanidad, invierten en policía y en propaganda En su presupuesto no somos más que un número, y en su modelo sexológico es solo un concepto De maldad y atrocidad, de suman un cúmulo, pero esta dominación yo ya no mala Certo, democracia, parlamentaria, trafica y constitucional, clase política, situación crítica, nadie lo puede parar Mientras el juego arde en la calle, pura disconformidad social, no abandonen la pensión al viejito mientras aumentan su paga No hay existencia para el enfermo que toda su vida cotizó, no llevan al límite, eso loco de división, verdad no pico Los bancos juegan al comecoco, con el dinero del que tiene poco, ahorran dos centimos, sentimos que hay mucho trabajo Luego fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Recordes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda Luego fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Recordes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda Y encima aún gana la derecha nacional, los nietos de Franco vuelven a gobernar En España nadie recuerda, y a la guerra, experiencia colectivista, economía social Pero muchos piensan que el fascismo no está tan mal, para votar a Rajoy hay que ser su normal El PP o el PSOE y otras siglas dan igual, son la misma casa con diferente corbata Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Deportes en educación y en sanidad, invierten en policía y en propaganda Ley electoral, pura farsa, policía nacional, perro de finca Estatuto de economía, negación histórica, muerte a su patria, a su estado y al capital No te rías, no te rías de la bruja, avería, no te rías, no te rías de la bruja, avería Juventud, consumistas, no nos gusta, bobería, la música la convierte en industrial, mafía Radio, tele y revista, promoviendo basofía, cultura verdadera, el sistema atrofía Con su mismo informe, toda su filosofía, y encima la gente vota y de los ladrones se fía Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Deportes en educación y en cultura, invierten en policía y en propaganda Nuevo fascismo en forma institucional, no quieren aplastar y no quieren negar Deportes en educación y en sanidad, invierten en policía y en propaganda Una excusa del déficit elimina partidas, destinadas a la asistencia y al bienestar social Mientras se lucran y engordan en sus cuentas bancarias, hablo de banqueros, constructores y del concejal Con permiso y licencias a cambio de ingresar, en el club de los billetes de la élite total Nuevo fascismo en forma institucional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!